A ver si nos echan la mano ahí para hacer la coronación. Sí, sí, sí. Dice que ha visto nacer a más de la mitad de aquí de Loma Larga, Doña Salvadora. Viendo para allá, ¿quién me echa la mano acá con la corona? Por favor, que me ayuden exactamente ahí, que me asistan para hacer la coronación. Bueno, pues Doña Jesús, viendo para allá, viendo para allá las dos. Ahí está bien. Pues Doña Salvadora le va a entregar ya el reinado a Doña Jesús. Lo hacemos ya entonces. Primero, que Doña Salvadora ahí le entregue el cetro. Ahí está. Vamos a ver. Doña Salvadora, usted se lo va a entregar a Doña Jesús. Usted va a ser la reina hoy, Dios. Que no es venida, pero usted va a recordar. Y ahora también le va a poner la corona. Póngale la corona. Vamos a poner su corona para que tenga señora Felicia. Y ahora le vamos a poner la banda, porque ya la banda le va a decir, es la nueva reina de la tercera edad a Doña Jesús. Así que se la vamos a poner en este momento. Y fuerte el aplauso, por favor, mi gente de Loma Larga. Ahí está ya Doña Jesús Ochoa. Es la nueva reina de la tercera edad, acá en las fiestas patronales de Loma Larga. Y gracias a Doña Salvadora también, que hizo un periodo formidable, definitivamente. Y aquí la vamos a poner a bailar cada vez que vengamos cada año, Doña Salvadora. Esa energía se la envidiamos. 89 años y nuevamente el aplauso para Doña Jesús, reina de la tercera edad. Muchas gracias. Pasen por allá. Muchas gracias, de verdad. Y, pues, qué alegría, ¿no? Qué alegría ver a esta gente con tanta juventud y tanta alegría acá en Loma Larga. Yo me siento contento cada vez que vengo, pues, a animar este evento. Y bueno, hoy vamos a ver si me ayudan ahí con las medallas, por favor, ¿para qué? Para que las reinas, pues, premien al primero, segundo y tercer lugar. En este momento llamo al frente, al representante de cada una de las chanchonas, aquí. El representante de cada chanchona, por favor.